Javier García nos recibe en el stand de Ostendor, en este Salón Tecnológico del Agua de Aeas, para comentarnos algunas soluciones destacadas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, Ostendor llega al mercado español hace aproximadamente un año y medio y llegamos siendo una de las principales empresas del sector en Europa, uno de los mayores fabricantes de tuberías plásticas, y traemos al mercado dos soluciones, dos soluciones, una que viene a complementar una solución ya muy contrastada en este mercado, que son las tuberías de PVC, tanto tuberías compactas como estructuradas, en este caso la estructura que nosotros tenemos es una estructura Ticapa, con un aligerado interior y lisa exteriormente, dos rigideces, SN4 y SN8. Esa sería la solución estándar que ya existe en el mercado español, y venimos a complementarla aportando una serie de características técnicas que mejoran algunas de las soluciones que aquí se ofrecen. Adicionalmente, la tubería que está entrando con más fuerza en los mercados europeos y que ya es líder en el mercado alemán, son las tuberías de polipropileno con refuerzo mineral. La marca comercial es KG2000, es una tubería que mejora en características mecánicas, hidráulicas y técnicas en general, a las tuberías de PVC, y que está sustituyendo el uso de esas tuberías en Alemania a dos dígitos anuales. Son tuberías que a nivel mecánico devuelven una rigidez de 10 y 16 kilonewton, a nivel hidráulico tienen una junta que está testada hasta 13 atmósferas, a nivel de resistencia química tienen el mayor rango de pH, al ser un polipropileno, de 1 a 13, a nivel de temperaturas hasta 110 grados en el corto plazo, pero la palanca fundamental que está haciendo desplazar el uso del PVC en Alemania por este tipo de materiales es la motivación ecológica. Esta tubería tiene una clasificación como la tubería más ecológica del mercado en Alemania, tiene la certificación SKZ como el mejor resultado de evaluación comparativa del ciclo B de vida. Los alemanes han estandarizado la comparativa a nivel medioambiental y esta tubería en los ensayos que han realizado esas certificadoras nos acredita como la solución más ecológica del mercado. Es como podéis ver una tubería verde, nunca mejor dicho. Y esta es la palanca fundamental que está haciendo desplazar al tubo de PVC que contiene cloro en su composición por este tubo que no contiene cloro en su composición. ¿Y qué os aporta un salón como este para vuestras tecnologías? Bueno, pues para nosotros es muy importante porque al final la decisión de colocar uno u otro material depende de los servicios de agua, de las administraciones, de las ingenierías. No es tanto un tema de decisión del contratista que compra el material, sino una decisión que viene de más arriba que decide qué tipo de materiales se instalan en las instalaciones. Y por tanto para nosotros es fundamental estar presente aquí en un salón como Aeas que además está siendo un éxito de convocatoria. Pues muchas gracias Javier. A ti como siempre, muchas gracias a vosotros.